Y las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron el secuestro del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo en una vereda del municipio de Arauquita. Cuando se encontraba de permiso, al parecer, el secuestro sería por las disidencias de las FARC. En las últimas horas, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó un secuestro de un soldado que se encontraba de permiso en una vereda del municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. En un comunicado, el comando de la 5ª Brigada adscrita a la 2ª División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, en las últimas horas se presentó el secuestro del soldado profesional Acosta Melo Jesús Albeiro. En su segundo punto, dice que el soldado, orgánico del Batallón de Infantería número 14, Capitán Antonio Recaute de la 5ª Brigada, se encontraba en su ciclo de vacaciones visitando a un familiar en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca, cuando al parecer dos sujetos, vestidos de civil que portaban armas cortas y quienes se identificaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Residual de la Estructura Primera, lo sacaron de la vivienda y lo llevaron a un lugar desconocido. En su tercer punto, el Ejército Nacional dice, una vez conocida la situación, la 5ª Brigada de la 2ª División, en coordinación con tropas de la Brigada 18 de la 8ª División y el GAULA de la Policía Nacional en Arauca, activaron los protocolos para la búsqueda y rescate del soldado, así como la ubicación de los sujetos que se lo llevaron en contra de su voluntad y en estado de indefensión. De igual forma, se pide a la comunidad que pueda tener cualquier información para que se comunique a través de la línea gratuita 146 y 147 desde cualquier teléfono fijo o celular. En su último punto, el Ejército Nacional rechaza y condena enfáticamente este repudiable hecho, que atenta contra los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, así mismo hace responsable de la vida e integridad del soldado a quienes lo tienen en su poder y exigen su inmediata liberación.